Quien intentaba rescatar esa pelota, cabecita ahora bella, mire Furch, Furch es el dorazo, Quiñones no puede, Oscar Jiménez tampoco, cerca estuvo el Atlas, y aquí está Gómez que rescató la pelota, juega hacia atrás, Atlas crece, el huevo lo sano, le pega por el huevo, sacó un derechazo, Bagistral, le hace explotar el huevo, los dos del huevo y este diría que es el gol del torneo, por lo pronto ve nomás en dónde está, cómo golpea la pelota, y ve cómo se va abriendo el balón, buscando el ángulo, alejándose del arquero, es un gol impresionante el del huevo lo sano, decíamos al principio, es importante que retome su nivel, aquel que mostró en Santos, y bueno.